Mataste muchísimas personas, intentaste matar a nuestra madre y nuestros padres. ¿Qué hay de nuestros padres? Ahora que lo recuerdo, mamá dijo que no teníamos el mismo padre. Por eso somos tan distintos y a la vez tan iguales. Teníamos un diferente padre. ¿Mataste a nuestros padres? Maté a tu padre. ¿Cómo? A él sí que lo maté. Mundo León 2 Bueno, hora de levantar mi cama. ¿Dónde están mis muebles? ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Este arma? ¿Cómo? ¿Esto es Super Calibur? Pero, ¿esta no es mi...? Sí, sí, de hecho sí que es mi casa. Pero es la... No puede ser. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Mi armadura también? ¿Esto qué es? ¿Esta es...? ¿Es mi vieja armadura de...? No puede ser. Mis armas, mi... ¿Estoy en Leópolis? ¿Qué diablos hago en Leópolis? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo Super Calibur en vez de Destino Azul? Estoy... No puede ser. Esto es... Leópolis. He... He vuelto... He vuelto... ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Pero si la ciudad quedó en ruinas después de la batalla con León.exe... No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? De... No. No. Le... ¿Hermano? Bienvenido, hermano. A este lugar tan lugumbre. ¿Qué... ¿Qué diablos es esto, hermano? Esto... Es un sueño. ¿O no está claro? Leópolis, yo... Yo te maté. León.exe, yo acabé contigo. Y toda la ciudad fue destruida por la increíble energía que los dos soltamos. ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Qué... Efectivamente. Pero... Te acabo de decir que te estás volviendo loco. Esto es un sueño. Estamos dentro de tu cabeza. Yo estoy muerto, sí. Claro, ya recuerdo. Spider Leona se llevó a mis amigos y los llevó a todos, claro. ¿Qué hago durmiendo? ¡Despierta, León, despierta! Tengo que ir a rescatarlos. Tengo que despertar el poder del elegido. ¡Pégame, le apuntó ese! ¡Despiértame! No puedes despertar, hermano. Pero... ¿Por qué? ¿Qué está pasando yo? Es verdad, ya ahora lo recuerdo. Yo les perdí y no fui capaz de hacer frente... A una de tus creaciones. ¿Cómo pude acabar contigo y ahora no estoy pudiendo ni con una triste araña que tú creaste? ¿Dónde está mi verdadero poder? ¿Dónde está el poder del elegido? Eres un inútil. No sabes nada. Y cuando tienes problemas, te pones a llorar. No entiendo cómo fuiste tú el elegido, el favorito del maestro. Yo, no sé, yo solo intentaba dar lo mejor de mí. Yo, es verdad, entrenábamos juntos con el maestro. Casi lo había olvidado por completo. Solo recordaba las clases con el meta León bueno. Aprendíamos sobre los dioses, entrenábamos con el maestro. Tú, León.exe. Tú eras bueno. ¿Qué diablos te sucedió? Yo no fui malo porque sí. Yo fui obligado a ser como era. Me obligaron. Pero, si recuerdo que te fascinaban los creepypastas. Te fascinaba la maldad. Efectivamente, me gustaban. Pero ahí a unirme a ellos es otra cosa, hermano. Y lo sabes perfectamente. ¿Por qué te fuiste con ellos? ¿Por qué te vendiste a ellos? Juntos hubiéramos sido los dos hermanos elegidos. Hubiéramos salvado el mundo en vez de crear diosos oscuros. Y en vez de estar en el caos en el que estamos ahora. No tuve elección. ¿Por qué te crees que te di las gracias cuando me mataste? Es verdad. Te di las gracias por liberarme. Esas palabras que me suelen en mi cabeza. Aún me acuerdo. Te di las gracias por ello. Pero, pero al matarme. También te odio por eso. ¿Cómo? Pero, yo solo hice lo mejor para el mundo. Lea un punto exe. Y lo mejor para... Pero era tu hermano. Ya lo sé. Pero a pesar de que fueras mi hermano. Lo mejor para el mundo es que murieras. Hice lo correcto. Mataste a mis amigos. Mataste a mi familia. Toda la familia que alguna vez tuve. Acabaste con todos. No. No a todos. ¿Cómo que no? ¿Quién sigue conmigo? A nuestra madre no la maté. No, pero... Es verdad. Éramos pequeños. Y tú tenías un cuchillo en la mano. Te acercaste a la cocina y... Ella estaba allí. Pero... Recuerdo que salió el cuchillo con sangre. Pero nunca más vi a mamá. No vi su cuerpo. ¿Qué... ¿Qué le hiciste? No. No tuve el valor suficiente para matarla. Ella me dijo que no vas. Y que no pasaba nada. ¿O es que no lo recuerdas? Tú estabas espiándonos. Te vi como nos espiabas. Sí. En ese momento es en el que salí corriendo. Y donde Time Leon me metió en el bucle temporal. Ya lo recuerdo. Ahí es donde tú empezaste a intentar asesinar a todos. Ahí es donde acabaste con todos los leones. Con todos los que podían ser potenciales héroes. Ahí es donde todo sucedió. Donde la verdadera maldad se apoderó de ti. Pero... No soy el único que ha hecho cosas malas. Tú también has hecho cosas horribles. Yo todo lo que he hecho lo he hecho por salvar este mundo. Por... Por el bien del propio mundo. ¿Ah, sí? ¿Y esto también? ¿Lo hiciste para salvar el mundo? Pero esto... Esto... Lo recuerdas, ¿verdad? Pero estas personas... ¿Quién... ¿Quién diablos son? Estas personas... ¿No te acuerdas por qué las mataste? Yo las maté. No, yo no las maté. Tú las mataste. ¿Y todo para qué? Para intentar detenerme. Y encima... No solo que los mataste, sino que luego... Te dio remordimientos, hermano. Y creaste una ilusión con estas personas. ¿Qué dices? Yo... Si las... Si murieron debieron ser consecuencia de... De batallas, de guerras. Yo no mataría a nadie directamente de esa forma. ¿Y cómo... ¿A qué te refieres con eso de...? Todos tenemos una oscuridad en nuestro interior. Incluido tú y el maestro y cualquiera. Y esas ilusiones... Tú recuerdas que yo maté a tu mujer, ¿verdad? Sí, acabaste con mi mujer. Con Brigitte. Sí. Con Aurora. Con todos. ¿Estás seguro que yo acabé con ellas? Sí, yo sé. Sé que lo hiciste. Es algo... Es algo que tú hiciste. Y algo por lo que también tuve que alejarme. Brigitte. Aurora. Y Nia nunca existieron. Ninguno de tus hijos existieron. Todo estaba en tu cabeza. Pero yo... Yo tuve una familia organizada. Organizamos bodas. ¿Trasmitiste todo eso a tus amigos? Y ellos también creyeron. Todo lo que tú les contabas. Pero no. Nunca existió una Brigitte. Ni Aurora. ¿Me estás diciendo que mi mujer, mi hija... Todo eran... Eran ilusiones... Creadas por ti? No. Por mí no. Por tu propia cabeza. ¿Cómo? Estas personas... Son... Tu familia. Que imaginaste. Pero... ¿Yo por qué iba a hacer eso si yo... Yo... Yo no me había hecho eso. Aunque bueno... También... Tuve yo un poco de culpa. Ya que yo alimenté... Ese miedo. Minipalaki quiso volver a ser mortal en parte por todo el sufrimiento que le costó perderlos y... Y perdió nada. Y perdió nada. Sufrimiento que ahora es culpa tuya. ¿Hiciste que todos creyéramos una ilusión que... Que era falsa y que ha convertido a Minipalaki en un mortal y que ha podido tomar decisiones muy importantes en la vida de cada uno de nosotros? Tú mataste a estas personas, hermano. Tú eres el culpable de todo eso. Del sufrimiento de Minipalaki. Del sufrimiento de todos. Usaste mis remordimientos por... Por los daños colaterales en batallas contra creepypastas. Efectivamente. Tú intentaste acabar de alguna forma conmigo matando a estas personas. Y yo me aproveché de ello. Eso es lo peor. Leon.exe, eso es lo peor. Bien, hermano. Demos un paseo. ¿Qué? Pero... Dios, esto es... Mi granja, pero ¿dónde están todos mis animales? ¿Tus animales fueron destruidos por mí o no te acuerdas? ¿También eran ilusiones o qué? No, eso sí fue real. Sí tenías animales. Lo sabía. Entonces, mataste a... A toda mi familia sin siquiera haber existido. Mataste muchísimas personas. Intentaste matar a nuestra madre. ¿Y nuestros padres? ¿Qué hay de nuestros padres? Ahora que lo recuerdo, mamá dijo que no teníamos el mismo padre. Por eso somos tan distintos y a la vez tan iguales. Teníamos un diferente padre. ¿Mataste a nuestros padres? Maté a tu padre. ¿Cómo? A él sí que lo maté. Pero... ¿Y por qué no tengo un recuerdo de eso? ¿Por qué no tengo recuerdos de mi padre? Papá, ¿quién eres? No lo sé. ¿Qué te pasó? No lo sé. No lo sé. Y luego... Y luego cómo quedó todo. Cómo... Todo, toda esta hermosa ciudad. Donde los héroes más grandes nos reunimos. Donde luchábamos en ese coliseo cada semana. Cómo acabó todo tan repentinamente. Y cómo estás tú ahora aquí presente. En mi cabeza, en mis sueños. Aún tienes mucho miedo. Muchas dudas. Y por eso... Se te está yendo la olla. Y encima ahora estás solo. Necesitas hacerte más fuerte. Lo necesito, es verdad. Todo esto... No ha de descentrarme de mi verdadero objetivo. Tengo que ir... Al sol. Es la única manera. Encontrar a Sun León. Y entrenar mi poder de roca con él. Encontrar una nueva transformación capaz de acabar con el exoesqueleto de las arañas. Tú creaste a Spinner Leona. ¿Por qué no me puedes decir nada sobre ella? ¿Por qué no me puedes dar información si estás en mi cabeza? Muy simple. Porque todo lo que te estoy diciendo ya lo sabías. ¿Cómo? No puedo decirte algo que no sabes. Porque yo soy parte de tu conciencia, hermano. Claro. Al ser un sueño, todo esto está en mi cabeza. Ni siquiera tú eres real. No me puedes decir nada que hiciste en tu vida. Porque tú no estás vivo. Solo estás siendo alimentado por mis sueños y mis pesadillas. Eso... Eso no va a distraerme. Tengo que cumplir mi último. Tus amigos... Tus amigos te necesitan. Una vez dominé el verdadero poder. Una vez lo hice. Dominé el verdadero poder del elegido. Y volveré a hacerlo. Esta vez en la forma de roca máxima. Esta vez pienso hacerleon.exe. Y saldrás de mi cabeza. Saldrás de mis remordimientos. Ya te liberé. Ya eres libre. Puedes ir en paz. Acabaré ahora con todo el legado oscuro que dejaste. Y salvaré el mundo otra vez. Si no lo haces. Todo el mundo lo lamentará. Y tú sufrirás para la eternidad. Pienso hacerlo. Pienso ganarlo. Pienso conseguirlo. Aléjate de mi león.exe. Voy a hacerlo. Tengo la fuerza. Tengo el potencial. Tengo todo lo necesario. Allá voy. Dios. Y ese sueño. Todo, todo, toda esa información. Da igual. Ahora sé lo que tengo que hacer. Sé el camino que tengo que seguir. ¿Tú qué haces viviendo aquí? Da igual. No importa. Es el momento. Tengo que ir directamente al planeta donde estaba San León. No tengo tiempo de coger el equipamiento. Tengo que montarme directamente al cohete. Y tengo que hacerlo en mi nueva forma. ¡Main León! Así que allá voy. Prepárate San León. Vamos a entrenar. Y voy a desbloquear el verdadero máximo potencial. Para acabar con Speeder Leona. Y rescatar a mis amigos. Vale. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Son León. Hola. Me presento ante ti. Vine acompañando a Mini Palaki. Hace un par de semanas. Él te demostró su verdadero poder. Luchaste contra él realmente. Y ahora vengo a demostrarte de lo que soy capaz yo. Necesito de ayuda. Cueste lo que cueste. Sea el precio que sea. Por favor. Sí. Sí. Tranquilo. Mini Palaki ya me demostró que era digno de mi ayuda. Así que te voy a ayudar a ti. Gracias. Ya que... Gracias. ...es tu compañero. Vale. Tengo que hacer. Pero va a ser muy duro. Va a ser un entrenamiento muy duro. No importa. No importa lo duro que seas. Un León. Soy el elegido. Ya basta de rehusar de los entrenamientos difíciles. Ya basta de rehusar de los problemas. Soy el maldito elegido. El mundo y el destino me eligió para cumplir las misiones de salvarlo. No puedo fallarles ahora ni a mis amigos ni a absolutamente nadie. Lo tengo muy claro y muy decidido, San León. Sé todo lo duro que haya que ser. Pienso convertirme en la máxima y más fuerte versión de Rogue León para aplastar a esa maldita araña. Está bien. No desearás haber nacido.